En América Latina, alrededor del 30% de las niñas y niñas están en peligro de no alcanzar su potencial a causa de la pobreza y la desnutrición. Trabajamos prevención, asumimos estos desafíos, somos Fundación Doval. Somos Fundación Doval Ecuador. Implementamos programas, proyectos y alianzas integrales para empoderar a mujeres, hombres y adolescentes en sus comunidades. Somos Fundación Doval Honduras. Trabajamos en contextos frágiles, empoderando a adolescentes, promoviendo cambios responsables y saludables. Somos Fundación Doval Honduras. Y promovemos entornos saludables y mecanismos para la protección desde la etapa preconcepcional hasta los dos años de vida. Somos Fundación Doval Honduras. Estamos impulsando iniciativas y proyectos por un futuro saludable, juntos por la salud materno-infantil y el bienestar comunitario. Juntos construimos una cultura de prevención. El área de la energía de la energía de la Backении. Música 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 Gracias.